Bueno amigos, estamos con el gran maestro de MMA y boxeo, Eric Tigre-Gastaño. Eric, la pelea de Canelo contra Caleb Planck, todos sabemos más o menos qué puede pasar, o nos imaginamos qué puede pasar. ¿Qué te imaginas tú que va a pasar? Bueno, tengo que reconocer que Canelo hoy en día está dentro de los dos mejores boxeadores libre por libre y ha roto todas las expectativas. Yo pienso, está peleando con un hombre grande, de tamaño, no de poder, un hombre inteligente, pero Canelo, tengo que reconocer que es Canelo, y ha roto muchas barreras, me ha hecho cambiar de pensamiento porque independientemente que haya habido situaciones anteriores, Canelo ha roto ya todo el plan de toda la gente y realmente es un boxeador que ha crecido mucho, pega durísimo, todos los boxeos los tira con mala intención, pero sabe bolsear y aprendió mucho, yo pienso. La etapa de Lara y de Flor Magüed, yo pienso que Canelo se reinventó con el profe Reynoso, hicieron un gran trabajo. Ahora, si tú estuvieras en la esquina de Caleb Planck, ¿qué tú le dirías? Yo que suba bien la izquierda, que se mantenga en punta de pie moviéndose y que busque golpe en el vacío, a ver si puede hacer mey en Canelo. Es un boxeador que tiene buen plan, tiene buena táctica, pero independientemente del Canelo yo creo que lo va a cerrar y lo va a combinar. Round 7, 8, 9. Si tú eres plan y tú viste la pelea de Carlos Smith y la pelea de Billion Sanders, ¿qué tú sacarías para ti para ser diferente? Bueno, realmente yo pienso que trabajar, tratar de intentar tocar con la mano adelante, dejarlo en el vacío, tratar de contrabuspear y moverme de pierna, porque es una pelea donde todo el mundo sabe que Canelo es el hombre fuerte. Entonces, yo le diría eso, si yo estuviera en la esquina, y a ver si podemos, de una por todas, Canelo buscando golpes de poder, frustrándose, que pueda ganarle por culo. ¿Cuánto tiene que ver en esta pelea la preparación física? Porque todo el mundo dice, tiene que moverme, tiene que golpear, pero ¿está todo cerrado? No, la preparación física tiene que ser anormal. Contra una persona que te viene cortando el ring, el Canelo hoy en día es el Mike Tyson de los pesos medianos. Es el Mike Tyson, indudablemente, que la gente temía, pero Canelo tiene mejor cardiovascularidad que Mike Tyson. Entonces, es difícil, es complicado. Entonces, ¿no hay que ponerte un pino de peso? No, no, no. Canelo debe ganar unánimemente o por cabo. Pues nada, mi hermano. Mucha suerte, muchas cosas buenas. Igualmente.